Mañana el Albacete se juega a tres puntos vitales para seguir aspirando a salir de los puestos de descenso ante el Castellón. ¿Qué mejor manera de acabar el año que dejando un buen sabor de boca a la afición? Un Castellón en cuadro será el encargado de cerrar este 2007 en el Carlos Belmonte. Aún así, tendrían la posibilidad en ataque de jugar con Regi, con Tavares. Es cierto que tienen a Perico de baja, tienen a Zamora sancionado, Arana tuvo un problema de esguince en el día del Jerez y ha entrenado con dificultades, pero siguen teniendo buenos jugadores. Ya existe un precedente esta misma temporada entre ambos conjuntos y en el mismo escenario el que midió Albaceteños y Castellonenses en la primera eliminatoria de Copa del Rey y que acabó con victoria de los locales por un gol a cero. El Castellón llegó en ese partido de Copa habiendo ganado sus partidos de Liga en un muy buen momento. Ganamos nosotros y el momento actual, el nuestro, es el que es y todo el mundo conoce y el de ellos es más desahogado. Con la baja segura de Alegre por sanción, Ferron retrasará su posición hasta el lateral y su lugar será ocupado por Xavi Jiménez. Todo ello en un encuentro vital para el Albacete y ante un rival directo la lucha por la permanencia como el Castellón. Gracias.